El príncipe es Sergio con el guache de guáquita. Mentiroso es igual a mentiroso. Y Sergio me dijo mentiras. Ay, llamada. ¿Y eso qué importa? Nos propuso matrimonio. ¡Hello! Ah, ¿y esa propuesta no le parece muy sospechosa? ¿Será que quiere tapar una mentira? ¿Será que nos pidió matrimonio así rapidito porque quiere crear una cortina de humo? ¡Ah, dígamelo! Ay, llamada. Deje de estarle poniendo problemas a todo. Mire, gracias a mí y solo a mí, usted está comprometida con uno de los hombres más deseados y apetecibles entre todas las mujeres, viejas, niñas y afines y conciencias. Ay, qué pena con usted que yo no pueda dejar de pensar en eso para que usted sea feliz viviéndose una velita rosa. Pues no, yo ya le hice y no lo voy a volver a hacer. Váyase con su amargue para otro lado. Yo a usted ya no le hago caso. No, ahora sí quedó, pues, chamada. Comprometida con el duro del paseo, imagínate. ¿Quién la ve? Con su nadadito de perro y se quedó con lo que muchas querían. Queríamos, di, que estamos en confianza. Pues sí, envidia. Oye, a propósito, ¿tú cómo te enteraste del compromiso entre Amaya y Sergio? Ah, para que veas. Yo tengo mis fuentes de alta fidelidad, Edi. Y, por supuesto, no te las voy a revelar. Ay, no, pues tan misteriosa. Eso debió ser el sapo de Hansel. Puede ser. Pues, mira que yo también te tengo algunos datos. Ayer fui a ver el apartamento con Leonardo y tuve la oportunidad de hablar con tu querida ex Garra. ¿Y qué dice el bobazo ese? Pues él dice que va a dar la batalla para no separarse de Amaya. Que él tiene un arma secreta con la que puede asegurar que va a ganar la guerra al mismo Sergio Esteves. ¡Ja, ja! ¿Qué arma? Pues ni idea, porque yo por más que le insistí, le insistí, le insistí, él no me quise decir de qué se trataba. Ay, mira, Edi. Conociendo como yo me conozco a Leonardo, estoy segura de que todo esto es un invento. Pues yo no creo, ¿sabes? Yo soy un observador innato del ser humano y por lo que entiendo, el tipo está muy seguro de lo que está diciendo. Él siente que eso es verdad. Ajá. Con que ir a salir el tontazo de ese ahora es que un alma secreta. ¿Y más? Quedé como la peor de las villanas, pero por lo menos quedé como una villana arrepentida. Bueno, mi amor, te felicito. Se requiere de mucho valor para reconocer los errores. Valor, no. Espíritu suicida, mi hijita. Me sentí miserable teniéndole que confesar a Verónica y a Sergio que los utilicé para vengarme de amada. Bueno, pero ya pasó. Ahora me imagino que te sientes mejor. Pues no, para nada. Ay, Elsa, no te entiendo. Ay, mire, Dios sabe que yo me arrepiento de todo corazón de lo que hice, pero de lo que más me arrepiento es de haber metido al estúpido Leonardo en mi fabuloso plan. ¿Y tú crees que le ha contado a Amada sobre Verónica? Y de que no haya abierto la boca ya es un milagro. ¿Y Sergio sabe que Leonardo sabe? Yo no me atreví a decírselo. A mí el heroísmo no me dio para tanto, pues. Elsa, eso es tenaz. Eso convierte a Leonardo en un peligro de potencia. No llegó a decir... Ay, hablando del rey de Roma. Pobre hombre. Si supiera que ya hay rey muerto. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué todos me miran así? Oiga. Ey, 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 hermano. ¿Cuál es su cuento? A ver, Leonardo. Antes que el ataque de paranoia tenga consecuencias graves, voy a contarte una historia de la cual solamente eres un personaje secundario. Vamos al estudio de Paco. ¿Pero como para qué o qué? ¡Vamos! Uy, hermano, ¿me puede explicar por qué todo el mundo me mira y se ríe? ¡Hasta el celador! Hoy todos amanecieron burlándose de mí. A ver, no nos malinterpretes que las risas no son de burla, sino son de lástima. ¿De lástima y por qué? Ya me enteré por qué de buenas a primeras. De un momento a otro, Amada retomó el tema del divorcio. Pues, ¿eso tiene algo que ver con la fiestecilla de anoche? Pues, más o menos, más o menos. Es con el after party. Porque ya nos habíamos ido muchos y había pocos testigos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues, que a altas horas de la noche, Sergio se apareció con severo anillo y le propuso matrimonio a Amada. No. No, 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 no. ¿Y Amada qué contestó? Pues, ¿tú qué crees? Que sí, que claro, que desde luego, que cuándo, que ya, que qué, que dónde firmaba. Se casan, mi amada. Se casan. ¿Y sabe qué? Por encima de mi cadáver. Yo te lo dije, Elsa. Yo te dije que no te unieras a los enemigos de Amada porque te ibas a arrepentir. ¿Y qué hiciste? Saliste corriendo y te aliaste nada más y nada menos que con Leonardo y con Linda. Sí, ya sé que usted me lo advirtió. Pero ahora tengo que pensar es cómo arreglo esta metida de pata. Sobre todo con Leonardo, porque a Linda aparte de decirle que tenía a Amada metida en el hígado, pues, no le dije mucho más. Oiga, ¿a ustedes en psicología no les enseñan cómo decirle a la gente cómo desaprender algo que ya aprendieron? Sí, ¿y usted qué quiere? ¿Que yo torture a Leonardo? ¿Que le dé electroshockas o que lo coja palo, ah? ¿Usted qué me aconseja? No, no, más bien porque no lo reprogramas neurolingüísticamente. Mejor aún, ¿por qué no lo hipnotizas? Ay, Margarita, no sea absurda. Pues, ¿quién te manda a estar contándole secretos a quién no debes? Ay, bueno, ¿por qué? En vez de decirte lo advertí. No me ayuda a pensar a ver cómo convenzo a Leonardo de que no hable de Jerónica. Pues, a mí lo único que se me ocurre es que hables con Leonardo y que lo convences de que no diga nada. ¿Y usted sí cree que me haga caso? Con lo bruto que es, ese tipo no entiende razones. Pues, mira, a ver cómo te las arreglas. Que valga la pena esa plática que gastaron tus papás bajándote la educación, mi querida psicóloga. Ahí te dejo esa tareita, mi amor. Eso, otra, otra. Eso es, muy bien, muy bien. A ver, a ver, Melanie, por favor, póngale a don Zenón el flash más a la cara. ¿Así, así? Eso sí, sin pararle un halo de misterio. A ver, a ver. Eso, muy bien. Eso, las manos, las manos más así, en actitud trascendental. Trascendental. ¿Cómo? Eso, así. Mentalícese de que usted es el profesor Melquiades, el gran mentalista. Sí, porque con esa cara parece que estuviera anunciando una crema para las hemorroides. No se metan. Eso, así, así, así. Muy bien. Otra, otra. Eso. Bueno, bueno, ya, 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 no más, no más, no más fotos. Yo pago la luz, no más fotos. Ay, no, no se ha tan chechipato, no más fotos, Martín. ¿Chichipatos? Los volantes esos, esos típicos de los negocios de medio pelo que ponen a un payaso en la puerta a repartir papelitos. Ay, no, pues, ¿qué vamos a hacer con el gran gurú de la economía? A ver, ¿dónde están los avisos en la gran prensa para anunciar este chuzo y ahí sí critican? ¿Cuáles avisos? Yo pienso en grandes, yo voy a los grandes medios de comunicación, radio, prensa, televisión, cine. ¿Qué? Lo suyo es hablar pura... ¡Cá! No, señor. Lo que pasa es que si yo no hago las cosas bien, no las hago. Yo voy con todo. Sí, va con todo, pero sale con nada. Ah, sí, vamos a ver a qué negocio le va mejor, sea el suyo o al mío. Leonardo, ¿tienes cinco minutos? ¿Para qué? Para hablar con usted. ¿De qué? Ay, pero que es la agresividad. Venga, le cuento. Venga. Si la rompe, la apaga. ¿Qué pasó, nenita? Nada, tía, nada. Yo sé por qué tira la puerta. Porque volví a ser la misma de siempre. ¿Algún problema? ¿Y eso qué fue? Cosas del corazón, mamá. Leo, ¿usted se acuerda lo que yo le conté de la exnovia de Sergio? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Sigue el desorden con el Filipin Chin? No, precisamente comprobé que entre ellos no hay ningún interés romántico ni de otro tipo. Ah, sí. ¿Y entonces por qué se encuentran con ella a espaldas de amada? No, son simplemente encuentros casuales. Lo que pasa es que yo los juzgué a la ligera y me pareció justo rectificar lo que dije al respecto. Ah, o sea que el divino Sergio está absuelto de toda sospecha. Pues sí. Solamente fue una mala apreciación mía. No, muy bonito ese gesto de reconocer los errores. Pero no sé a dónde quieres llegar, Elsa y por qué de repente me cambias la película. Ay, Leonardo, porque yo he estado pensando y me parece justo que usted y yo ya dejemos en paz a mamá y a Sergio. No, señora. Habla por ti. Porque a mí mientras...